Noches sin incidentes en Barcelona, la del domingo al lunes, manifestantes independentistas se concentraron frente a la Jefatura Superior de Policía en la vía Alayetana. Entre los manifestantes, gritos en contra de la policía y a favor de los líderes independentistas condenados. Horas antes se había producido otra concentración en las cercanías de la delegación del Gobierno. Los concentrados lanzaron bolsas de basura en el perímetro de seguridad. Las protestas sin incidentes en toda Cataluña cierran una semana de disturbios que ha dejado 600 heridos, entre ellos un policía muy grave al que le arrojaron un objeto contundente a la cabeza y cuatro manifestantes que han perdido un ojo. Las protestas más graves comenzaron el lunes por la noche con la ocupación violenta del aeropuerto del Prat. Los posteriores días los manifestantes quemaron centenares de barricadas y sembraron el caos en el centro de Barcelona. Hay 28 encarcelados y los daños en la ciudad se cifran por encima de los dos millones de euros.